Esta es una historia relacionada con la saga Clear Car, la nueva animación de Sakura Car Cacto que todos esperaban. Un sentimiento del que ella misma se había dado cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo este sentimiento? Cuando estoy con mis amigos o con las personas que más me importan, incluso cuando estoy con Erion, ¿por qué este sentimiento es diferente? ¿Te volveré a ver, Chahora? Estos son mis verdaderos sentimientos. Debo decírselo. Sakura y los dos osos. El inicio. Ten la esperanza de volverlo a ver. Pase lo que pase, todo estará bien.